Bueno mi gente, tenemos otro temita, la segunda reacción del día que es Colores de Marcianeque. Temita hace dos meses que tiene 5 millones de visitas. Como ya saben, yo no soy el fan número uno de Marcianeque, lo banco una banda, como persona me parece, no lo conozco por supuesto, pero me cae muy piola, me cae muy bien, siendo que es un chabón re bueno y re buena onda, literalmente. Y nada, tengo muchas ganas de escuchar los temas de él porque realmente quiero agarrar el mood, quiero agarrar la onda, pero bueno, simplemente cuando algo no es de tu estilo o no es de tu gusto, no es de tu gusto y listo. Lo aprecio y lo abanco mucho como artista, pero hay muchas cosas que a mí no es que me disgustan, simplemente no me vuelan loco, nada más. Así que bueno, vamos a ver qué onda con este temita. Antes que vayamos con la reacción les quiero recomendar el último video que subí a mi canal principal de vlogs, se va a estar apareciendo acá en la pantalla, estoy subiendo un video, ya no una vez por semana, sino como 3 videos por semana, a veces 4, me estoy rompiendo, así que si lo quieren ir a ver, estoy seguramente que el contenido les va a gustar, está muy bueno, se van a caer de risa, soy otra persona, no soy lo que ven acá tampoco, porque acá soy más serio. Y todo ese contenido lo saco de Twitch, que prendo todos los días a las 9 horas argentina. Así que bueno, si quieren pasar por ahí, son bienvenidos. Ahora sí, vamos con esa reacción. Uy, a ver, me encanta. Es que a mí el reggaetón, a mí el reggaetón me huele loco, boludo. No sé el reggaetón igual, pero para mí, sí. Quiero ver barras, quiero ver barritas, quiero ver contenido acá, barras. Vamos a ver esto. Videos, cómo está creciendo los artistas chilenos con los videos. Los videos es, para mí, indispensable. Indispensable. Algo distinto. Amigo, está cantando, está cantando, no lo puedo creer. Me encanta. Uh, me gusta. No le mira la cara, che. Che, como que no le mira la cara, ¿no? Como que no le mira la cara, ¿qué onda? A ver si... ¿Te da la vergüenza? ¿Qué onda? Uh, te lo colore. Me gusta. Tengo cosas para decir, ¿eh? Tengo cosas para decir, ¿eh? Uh, yo sé que no soy de los mejores, pero sí me lo voy a hacer que tu vida mejore. No fugamos bajo el efecto de la gueta. Se te pelan puro hueta, por eso me llama pa... Me gusta el video. El video es muy bueno también. Porque también te gusta la llena, culiamos, güey, pa' la discoteca. Pa' perrearte, mirarte, tocarte, disfrutarte, calentarte, pa' que conmigo quieras caparte. Y eso abajo, mojarte y darte, si quieres más risa. Te beso, la piel se me eriza. Uh, está como una pelota. Y el que pruebe suerte, le daré su paliza. Ya subo las nubes y en mi bicho, va aterrizar. Me gusta, me gusta. Así como se mueve, que me enamore, quizá. Pero pa' que salga de pana, vamos sin prisa. Me vas a hacer todas estas oraciones en mi pieza. Que va a aparecer misa. Te llevo otro país, hacemos que hagan la visa. Me modela toda la ropa interior. Hacemos cagar la visa. ¡Bajo el efecto de los colores! Uh, sí me pegó. ¡Arcene! ¿Qué? Top 3 mejores pautas de Chile. Conza Ortega. Valle de los Reyes. Muy piola. Bueno gente, esa fue la reacción de Marciane. ¿Qué colores? Tengo algo para decir. Y es que me gustó que haya hecho algo así. Me gustó que haya entonado un poquito. Muchos cambios de flow. A mí los cambios de flow ya saben, los que me conocen, los que ven mucho de mis reacciones saben que me compran con eso. Y siento que, a ver, yo siento sincero, no tengo ninguna canción en mi play, en mi me gusta, de lo que escucho día a día, de Marciane, que es solamente de él. Los tengo en un montón de feeds, porque va a parecer un feed muy bueno. Pero no me había convencido ningún tema de él. Y creo que si tendría uno, sería este. Realmente. Capaz que uno de los temas más mainstream que puede llegar a tener, a mí eso me da igual. Lo mainstream, lo mainstream, me da igual. Yo quiero escuchar música que me divierta, que me guste, que me represente, que me cae de risa, que me gane de bailar, que me ponga en un mood piola. Y este tema me gustó, amigo. Me gustó. Un tema que ya cuando lo empezás a cantar, lo ponés fuerte, lo cantás, puh. Me gustó. Así que bueno, quiero saber si te gustó a vos, qué opinás de este tema, qué opinás de esta reacción. Algún tema que quieras recomendarme, lo que sea, acá abajo. Si ves algún comentario de un tema que ibas a pedir, dale me gusta. Si yo sí o sí te lo traigo. Que tardo un poquito, pero traigo todos los temas que me piden. Por eso también tardo en sacar temas o traer temas nuevos, porque traigo todo lo que la gente me pide. Así que bueno. Gente, les quiero recomendar el último video que subí en mi canal Principal Vlogs, que va a estar apareciendo acá en la pantalla. El link de mi canal secundario, bueno, principal, está acá en la descripción. Estamos ahí apuntando por los 4.000 suscriptores. Y si un 5% de gente que ve este video se suscribe, a mí me están ayudando una banda. Nadie lo hace, pero siempre sirve. Así que bueno. El video es muy gracioso, se van a caer de risa. Se van a caer de risa. Y soy otro personaje, otra persona de la que ven acá y conocen acá. Así que bueno, también va a estar apareciendo mi Instagram en la que es de la esquina, por si me quieren ir a seguir también. Y bueno, nada. Amigos, si les gustó este video, dale me gusta, así más gente lo ve. Y si te gusta este canal, suscríbete, que estamos a nada, a nada de los 5K de suscriptores. Gracias por ver este video, perrito. Nos vemos mañana o en un rato. Y yo no estoy loco, me veo en fotos, y respiro poco, abajo del agua no puedo vivir sin el agua.